no pose wow alejandra espinoza está bajo serio escudriño por su apariencia no sólo la están comparando con un personaje navi de la cinta avatar sino que también le han dicho fea le están criticando su extrema delgadez y ella con valentía le hace frente a esas críticas lo que lo que lo que lo que lo familiar hecho quiero dándole bendida al canal donde ponemos neón a la opinión opinión al 8 del espectáculo no hace mucho que alejandra espinoza se defendió de un tipo que le dijo fea en un en vivo familia en las redes sociales que descaro sinceramente en el momento que ya estaba con mucha alegría lista para enfrentar a su público a mostrar un cómo se llama un vídeo de maquillaje este tipo se entra a decirle que está fea pero escuchen ustedes cómo le responde gente bonita a veces a todos ojalá estén muy bien déjenme apagó al cari león para poder empezar este envío les pedí que me mandaran preguntitas a mí aquí en un post que puse hace un momentito para poderles hacer este este pequeño y ligero en vivo donde me voy a maquillar súper básica no básica pues pero tengo una reunión ahorita en un ratito y y lo que quiero es maquillarme quería hacer un en vivo pero pues me quiero maquillar al mismo tiempo para no estar nada más haciendo nada este tengo una reunión ahorita a las 11 son las 10 y 27 de la mañana saludos de robleto que se acaba de conectar besitos a ramón pichardo que también está viendo a a thais mosqueda tengo las preguntas aquí en mi teléfono voy a comenzar a contestarlas mientras me voy maquillando que me voy a maquillar espero yo bien bien pero recontra rápido no me voy a poner base hoy es que es una es un tengo una reunión ahorita por zoom y después ya me quedo como se llama y ya me quedo todo el de maquillada y mejor nada más me pongo blush y me pongo cositas así aquí dice eric eric que fea muchas gracias eric no hay ningún problema lo lo tomo de quien viene que más que más y así familia así se le pone un chitón a un imbécil pero ahora vuelve a suceder la protagonista de corazón guerrero hizo frente a quienes le han criticado por su delgada delgadez perdón extrema porque está extremamente delgada pero que la llevó a tener esta esbelta figura porque también se ve que ha adquirido mucho músculo bueno ale inició en el 2023 con una meta clara participar en el maratón de parís del 2023 vale la pena recordar que además del gran gusto que le tiene correr alejandra practica este deporte para evitar los problemas cardiovasculares que podría heredar de su familia si bien este año sus esfuerzos están encaminados a mejorar sus tiempos de traer de trayecto recuerden también de que ella tiene un hijo porque también ella sentirse saludable sentirse bien no no ponerse en riesgo de afectar problemas de salud por el bienestar de su pequeño también por ello la también presentadora de televisión no ha parado de entrenar familia ella le está dando duro le está metiendo duro alcanzar su meta a llegar a llegar lo mejor condición posible para cuando le toque este maratón y el pasado 21 de enero por ejemplo corrió 11 millas en tan sólo una hora y 31 minutos y no se quedó con las ganas de presumir una sesión de fotos de su entrenamiento en instagram en la publicación además recomendó a sus seguidores entrenar la mentalidad de la misma manera que se entrena el aspecto físico así como preparar una playlist antes de salir a correr en las fotografías alejandra presenosa muestra ustedes miren el músculo en esas piernas además muestra el músculo que ha querido en su abdomen muy tonificado además en una de ellas como acabamos de ver ahorita se la vuelvo a poner otra vez aquí va la vemos así del lado posando donde se le ve su aspecto muy esbelto o sea muy pero muy delgado a lo que muchos están llamados extrema delgadez y los comentarios pues nos hicieron esperar en esas publicaciones la mayoría de comentarios positivos vienen de otras celebridades compañeros del trabajo de ale y la mayoría de las críticas o sea de los vamos hasta ahora les llaman haters porque no están de acuerdo no les gusta algo no porque se le tiene que amar odio odiosos solo porque no comparte tu misma opinión para mí son críticos críticos y esos críticos y hablan de la pues preocupación la mayoría de ellos no pasaron preocupación por la delgadez de alejandra y hay otros que si son ellos que ya se meten directamente a ofender pero hablo de los que están preocupados que dicen dijo que 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 barbaridad como está de delgada o vale me preocupa se ves de más y desmejorada a esa clase de gente a la que me refiero bueno familia alejandra espinoza no dudó en hacer frente a esos mensajes negativos por ejemplo le afirmó a una seguidora de que está saludable no importa que ella no la vea así robótico que es en estos comentarios hola 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 mi bella quiero los cibernautas están criticando el cuerpo de alejandra espinoza los comentarios dicen demasiada delgadez no se ve saludable pero no estoy fit te admiro todos tus logros eres chingona pero siento que tienes extrema delgadez trata de subir unas 10 a 15 libras de puro músculo te mirarías espectacular uy si fuera tan fácil subir músculo créeme que ya lo hubiera hecho jajaja pareces avatar sabes que cuando la vi pensé lo mismo y dije ahí no puede ser déjame leer los comentarios y cuando lee tu comentario dios hasta dónde va a llegar alejandra honestamente no luces bien tu imagen se está perdiendo a esa muchacha que ganó un concurso y era ejemplo ahora mismo tu imagen es muy negativa tanto para ti como lo que proyecta con respeto no luces femenina y menos elegante claramente es tu cuerpo pero basta ya hermosísima no hay discusión pero excesivamente delgada observen sus manos son huesitos ya escucharon ahí la persona que le dice que se parece a un avatar para los que no saben un avatar es la cinta está donde salen esos alienígenas que les dicen navi que la protagonista es soy saldaña aquí van a ver aquí pongo la imagen para los que no se recuerdan avatar creo que la mayoría de ustedes para la vieron que acaban que se llama the way of the water con este personaje que la están comparando ya empezaron de este de eso que les estoy diciendo e hicieron una comparación aquí les va dice esta persona avatar con alejandra espinoza solo que les digo de que la están comparando a este personaje que interpreta soy saldaña pero sola ya no se ve como el personaje sino que ella se pone un traje para hacerlo a través de de computar de computadora posee el personaje pero la gente está diciendo que alejandra se ve como un avatar una de sus personajes navi del planeta quiero que se llama pandora no sé familia y eso es lo importante se vea o no se vea como le quieran decir si está saludable pues qué bueno por ella si no pues lamentable de que de que permita de que tal vez por una ambición de terminar un maratón ponga su vida en riesgo su salud en riesgo cuando lo que está tratando es de ser algo diferente qué opinas tú chamita bien encendida con mucho neón para comer si no lo has hecho todavía ve a ver todo lo que está pasando en torno a la relación de clarisa molina y vicente saavedra parece que hay otro galán juego aquí haz clic qué opinas tú qué opinas tú qué opinas tú